Por suerte tenemos una chiquilina que se vino a ofrecer, que se llama Sanarte. Es una muchacha que tiene 18 años. La verdad que nos llena el alma que una chiquilina de esta edad se venga a ofrecer para dar estos talleres a los muchachos que están en el hogar. Ellos lo agarraron con ganas, así que bueno, esto recién comienza, así que los talleres van a estar, esperemos que mucho tiempo, y bueno, que empecemos con una buena cosa que les gusta a ellos y que como te dije, como dice de ella, que sana el alma.